Bienvenidos a Mini Tecnología Kevin Hoy vamos a aprender a activar notificaciones de WhatsApp, Instagram y Messenger de nuestro reloj Smartwatch T500 Además vamos a aprender a hacer, recibir y rechazar llamadas desde nuestro reloj Ya que cuenta con un micrófono integrado y también con un altavoz al cual vamos a poder escuchar la otra persona El primer paso es descargar la aplicación ¿Dónde encontramos esa aplicación? Dentro de la caja vamos a encontrar un manual donde vamos a ubicar este código QR Si dentro de la caja no trae este manual, ¿qué puede pasar? Este código QR lo podemos encontrar en el reloj Vamos a deslizar hacia abajo, presionamos en esta parte y se reflejará el código También lo podemos encontrar acá, presionamos en pantalla, buscamos este círculo verde, presionamos ahí Este sería el código QR, ¿cómo lo escaneamos? Vamos a nuestro móvil, a la tienda de Play Store, buscamos QR Nos salen varias aplicaciones, yo acostumbro a usar esa, presionamos ahí Le vamos a instalar, abrir, le vamos a dar siguiente, siguiente y chulo Escanear usando la cámara, permitir Cuando nos salga este cuadro vamos a colocar el código QR de reloj en la parte de atrás de móvil De esta forma hasta que lo escanee Nos arroja a un link, vamos a presionar ahí Le vamos a dar a aceptar Nos salen tres formas de descargar Google Play, APK y iOS Vamos a descargarla por Google Play La aplicación se llama Fit Pro, ¿por qué no les dije esto desde el comienzo? Porque no todos los Smart Watts T500 manejan la misma aplicación Entonces debemos de escanear ese código a ver qué aplicación nos arroja Después que hagamos esto, vamos a darle a instalar Mientras descarga, si su reloj viene descargado, les aconsejo que lo carguen por dos horas Recomendado con una cabeza cargador de 5 voltios a 1 amperio Para que hagan un buen uso de la batería después, vamos a darle acá a abrir La vamos a dar a permitir Esta sería la interfaz de la aplicación Nos direccionamos a más ajustes Y en esta parte vamos a activar el Bluetooth y el GPS Recuerden hacerlo, vamos a devolvernos Ahora nos vamos al reloj Presionamos el botón, la pantalla Buscamos este círculo con el punto blanco en la mitad Estará en OFF Vamos a colocarla en ON Perfecto Luego nos vamos a esta opción Presionamos ahí La vamos a dar a permitir y ahí comenzará a escanear Acá ya lo encontró T500 Antes de conectarlo les quiero mostrarle algo La hora del reloj son las 0, 1, viernes Y la realidad es que son las 12 y 54, jueves 18 Esto también es para sincronizar la hora y fecha Vamos a conectarlo Esperamos un momento Bueno, en esta opción le vamos a dar a emparejar Y dice los datos sincronizados están completos Vamos a verificar Son las 12 y 54, 18, jueves Perfecto Vamos a ver 12 y 54, jueves 18 Listo, ahí ya se sincronizó Vamos a irnos a más ajustes Notificación, mensajes Vamos a activar las aplicaciones Vamos a comenzar por Instagram Le vamos a abrir Acceso de notificaciones Buscamos Feedbrawl La activamos Le damos permitir Nos devolvemos Ahora sí la vamos a activar Ajuste correcto Vamos a activar WhatsApp Ajuste correcto Facebook Ajuste correcto Y vamos a activar el aviso de llamadas Le vamos a dar permitir Permitir, permitir Ajuste correcto Si ustedes desean pueden activar otras aplicaciones O si solo quieren activar WhatsApp Desactivan las demás Vamos a devolvernos Y vamos a ver cómo se ve una notificación Cuando nos escriben al Messenger Ahí nos han escrito Observen Ahí se notifica como burbujas Y por último el mensaje Buenas tardes Qué precio tiene el T500 Excelente Ahora vamos a ver cómo se ve Cuando nos escriben un mensaje Al Instagram Ahí nos han escrito al Instagram Observen Minitecnología Kevin Hola, buen día Dónde se encuentran Ahora cómo se ve Cuando nos escriben un mensaje Al WhatsApp Ahí nos han escrito Proveedor Cordial saludo Ya está listo su pedido A qué dirección envió la caja Increíble Si de pronto No alcanzaron a ver los mensajes Puedo presionar acá en este botón Después en la pantalla Y buscamos este icono de mensaje Presionamos ahí Y ahí veremos la última notificación Que fue la de WhatsApp Si deslizamos hacia arriba Estaría la de Instagram Perfecto muchachos Ahora vamos a esperar Que nos hagan una llamada Y vamos a contestarla Ahí nos están llamando Observe Se refleja el nombre de cliente Vamos a contestar Y así se vería El nombre del contacto Y un cronómetro Recuerden que podemos hablar Desde el reloj Y podemos escuchar A la otra persona Por este altavoz Vamos a colgarle Ahora que nos vuelva a llamar Y vamos a rechazar la llamada Ahí nos está llamando Vamos a rechazarla Presionamos en el rojo Y listo Ahora vamos a llamar a alguien Presionamos en pantalla Buscamos el icono de llamada Vamos a llamar Atención al cliente Vamos a oprimir Para que nos salga este disco 611 Y llamamos Acá nos ha salido Atención al cliente Observen Vamos a escuchar Excelente Vamos a colgar Y como les ha parecido este video Si te ha gustado Te invito a que te suscribas A este grandioso canal Me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto Atención al cliente